Saludos Fliqueros, Mr. Andy Flick les habla. En este episodio hablaremos de Harry Potter y la Orden del Fénix, esta vez dirigida por David Yates. En este capítulo, el Ministerio de Magia se niega a creer que Voldemort ha regresado, por lo que se vuelve más estricta y déspota, al punto que toma mayor control de Hogwarts. Mientras tanto, la antigua sociedad secreta de la Orden del Fénix se reúne para prepararse para la batalla que Voldemort traerá al mundo. Y aquí tenemos nuestra película. A partir de aquí, David Yates es quien se ha encargado de la dirección del resto de la saga hasta el final. Y hasta donde sé, es quien se cagará de dirigir todas las secuelas de Animales Fantásticos. Estaré en una opinión impopular aquí. David Yates no es precisamente de mis directores favoritos. No tiene la creatividad visual ni toma riesgos creativos como Alfonso Cuarón. De hecho, de todos los directores que han pasado por esta franquicia, David Yates sería el más OK de todos. Pero sí le doy crédito por ser la cabeza creativa que mejor entiende el mundo de Potter y sus personajes. La dirección de la Orden del Fénix sería ese punto medio entre la formalidad de las primeras dos entregas y el tono oscuro y juvenil de Prisionero de Azkaban. Esta sería la primera película en la que Voldemort deja de ser solo un hombre al cual temerle. Ahora es una amenaza activa que está presente y todos deben cuidarse. Sobre todo Harry, a quien se le acusa de ser un mentiroso. Esta sería también la primera película en la que el Ministerio de Magia deja de ser solo una institución que mencionan todo el tiempo. Ahora es un lugar que por fin podemos ver con nuestros propios ojos. La solemnidad y espectacularidad de este ministerio hace honor a su prestigio y omnipresencia. Este ser es simplemente genial. Una vez que volvemos a Hogwarts, vemos que muchas cosas han cambiado. Es aquí cuando conocemos a Dolores Umbridge, la nueva profesora de la materia de defensa contra las artes oscuras. Sí, aparentemente ese maldito puesto lo cambian todos los años. Ese trabajo ha de apestar. Pero esta vez, Dolores es una persona asignada por el mismo Ministerio de Magia para mayor control de la escuela. Este ser es la perra definitiva. La actriz Imelda Staunton hace un grandioso trabajo personificando a este personaje al punto tal que la terminamos odiando todavía más que a cualquier otro villano de la saga. Y queremos que su cabeza ruede ya. En resumen, es esa señora que quisieras darle hi-fi, pero en la cara, con una silla, con púas radiactivas. La dictadura que inyectan en Hogwarts llega a un nivel en que prácticamente la escuela de magia y hechicería deja de enseñar magia. Harry y sus amigos no lo aguantan más, por lo que ellos mismos deciden fundar su propia sociedad secreta para entrenar contra las artes oscuras, llamada el Ejército de Dumbledore. Es aquí cuando el personaje de Harry evoluciona al siguiente nivel. Harry se ve a sí mismo como una persona afortunada por todos los peligros a los cuales ha sobrevivido. Pero cuando sus compañeros hablan por él, te das cuenta de que Harry es... Es... es cacaroto. Y es el único apto para enseñarle a sus compañeros todo lo que sabe. Ver a Harry crecer y asumir su faceta de maestro, pero con humildad, es toda una genialidad. Es ese líder nato e inspirador que nunca aspiró a ser, pero que necesitan ahora. Aunque, claro, esa faceta no dura, y los descubren inmediatamente. Mención especial a la grandiosa escena en que Fred y George finalmente se revelan, armando todo un espectáculo a la altura de sus nombres y dejando a Umbridge en ridículo. Pero donde la cosa se pone dura es en el tercer acto. Es extraordinario que hasta ahora hemos estado tan entretenidos con la saga, pero no es sino hasta este quinto capítulo que es la primera vez que vemos acción y en el sentido más literal del género. Para ese entonces, jamás creí que Harry Potter pudiera llegar a este nivel. Todo este tiempo se estuvo hablando de Voldemort, de los mortífagos y de una guerra que se avecina, pero hasta ahora no habíamos sido testigos de cómo son los combates entre magos a muerte. Por lo que naturalmente mi reacción inicial fue, ¡Oh, qué diablos, esto es genial! Tristemente, la emoción se va inmediatamente, interrumpida por la muerte de Sirius Black. Y esta escena siempre me mata cada vez que la veo. Leí rumores de que la actuación de Daniel fue tan brillante que el grito de Harry a perder a su padrino se puso en silencio y lo cubrieron con música, porque era demasiado agonizante como para escucharlo. Cuando pensábamos que la travesía del joven Potter no podría ser más trágica, resulta que pierde ante sus ojos a la única familia que le quedaba. Justo cuando pensábamos que la cosa no se podría poner más intensa, ¡Llega Satanás! El esperado enfrentamiento entre Voldemort y Dumbledore es sin duda uno de los momentos más memorables de toda la saga. Un impresionante uso de efectos visuales, una ejecución de la escena intensa y una combinación de hechizos tan creativa como visualmente fantástica. Fue como ver al Hokage enfrentarse a Orochimaru en Naruto, o ese épico duelo entre Gandalf el Blanco y Saruman que nunca tuvimos. ¿Dónde diablos estuvo todo esto este tiempo? El cambio de dirección que tuvo la saga desde el prisionero de Azkaban y el rumbo definitivo que tomó con el Calis de Fuego nos han llevado a momentos como este. Nunca creeré que Harry Potter pudiera evolucionar a esto. David Yates no será de mis directores favoritos que haya aterrizado en esta franquicia, pero sin duda ha sabido mantener la consistencia de la evolución que ha tenido la saga y dejar que siga madurando. Ojalá pudiera decir lo mismo de la banda sonora. Pisionero de Azkaban fue la última película de Harry Potter cuya música fue compuesta por John Williams. En su momento, Patrick Doyle fue un buen reemplazo para el Calis de Fuego, pero aquí, Nicholas Hooper representó un retroceso, componiendo la música más olvidable de toda la saga. No me malentienda, la música es buena y funciona para la película en sí, pero no tiene ninguna composición memorable. Pero los efectos visuales también padecieron de un retroceso. Ojalá el espectáculo visual que representó el tercer acto se hubiese aplicado igual al resto de la película. Desde los Testral hasta el gigante medio hermano de Hagrid, se ven más falsos que la sonrisa de Roberto Ángel. Es de risa ver el nivel de efectos visuales tan pobres en una película del 2007. Fuera de esos dos puntos, me parece que no tengo más quejas. Es increíble que llegando a la quinta entrega, todavía se mantenga la calidad de esta saga. Como adaptaciones de libros, el hecho de que haya listado mucho es otra cosa, pero como serie de películas, hasta ahora ha estado a la altura y todas han sido muy buenas. Este capítulo deja muy buen sabor y con muchas ganas de ver cómo se desarrolla el siguiente capítulo, El Príncipe Mestizo o El Príncipe de Media Sangre, cuya reseña también está de camino. Gracias y recuerden suscribirse para que estén atentos a más reseñas que vendrán próximamente. Gracias. 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 Gracias.